Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy. Seguir obviamente conversando algunos puntos muy importantes de acuerdo a la cuestión de mercadotecnia. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Estamos platicando de la cuestión de la mezcla mercadológica en la cuestión de producto, precio, plaza, promoción, qué consiste cada uno de ellos. Obviamente en la cuestión de producto, el diseño, obviamente la cuestión de colores, muchas veces el envase, la etiqueta, etcétera, etcétera. La cuestión de promociones, pues obviamente la cuestión de directamente de la venta, en la cuestión de qué es lo que va a acercar en este caso la fuerza de ventas hacia el cliente directo, al cliente consumidor directo, la publicidad que se va a implementar en determinado momento con el producto, las relaciones públicas también, que son los que permiten la interacción constante entre la empresa, el producto, y obviamente el consumidor final, y obviamente la cuestión de la fuerza de ventas que es muy indispensable. Ya comentamos algunos ejemplos, cuestión donde se utilizan fuerza de ventas. Hoy en día, en base a esa cuestión de digitalización, pues a lo mejor ya no existe mucha cuestión de personas en fuerza de ventas, pero sí, sí hay una persona que se encarga de estar monitoreando lo que se esté publicando, lo que se esté ofreciendo, el estar, pues obviamente, pues darles, estar dándoles seguimiento a las publicaciones, actualizaciones, en redes sociales, en apps, en plataformas, etcétera, etcétera. Por otra cuestión, la cuestión del precio, pues obviamente hay modelos que determinan, en este caso, pues el precio final de un artículo, contemplando, pues todos los insumos, los costos, para determinar en cierta cuestión el precio idóneo para un mercado, pues también competitivo y que los consumidores estén dispuestos a pagar ese precio, y obviamente, pues la, en este caso, pues por la cantidad ofertada de las empresas también, y ahí se busca un punto de equilibrio entre ambas cuestiones. Y también tenemos la cuestión de la plaza, que consiste en la cuestión de determinación y diseño de los canales, cómo se va a hacer llegar el producto en determinado momento, a algún punto de venta también, o al segmento de consumidor final, la determinación de los componentes del canal, que se refiere, la logística de distribución, etcétera, etcétera. Ok, de acuerdo a lo que ustedes investigaron en sus tareas entre semana, ¿quién me puede comentar algo de un producto que haya puesto, que abarque a grandes rasgos las, las cuatro P, chicos? ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que encontraron a un precio adecuado? ¿Qué es lo que encontraron, este, pues actualmente lo más representativamente la promoción y la cuestión de plaza? A ver, ¿quién me quiere aportar en lo que pusieron en este caso, en la cuestión de sus, de sus trabajos entregados? ¿En cuestión del ejemplo que les pedí? ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Yo, profe? Sí, adelante. Bueno, mi producto en sí lo hice de un perfume. Ok. Para las, para las mujeres, el diseño del producto es, pues, obviamente la, la botella donde va a estar el perfume, claramente. Es nuevo, perdón que te interrumpa, es un producto que es nuevo, tú lo generaste. Sí, sí, yo, yo, sí, yo lo, yo lo inventé. Ok, perfecto, sí, está bien, no te preocupes. Este, la botella es la forma de la figura de una mujer. Ok. Pero trae un vestido, este, el diseño del envase, pues, como le comento, es el, es forma de vestido del, pero del cuerpo de mujer. Ok. El logo es simplemente el, cómo es la botella, la forma que tiene. Correcto. Este, el nombre del perfume es Forever Mujer, pero en inglés, Forever Woman. Ok. Así se llama, es el, la promoción, pues, va a ser a través de venta y también de muestras. La publicidad se va a hacer también a través de televisión y a través de un sitio web que yo ahí inventé. Correcto. Entonces, también, ahí va a estar también la fuerza de venta, pues, va a ser, obviamente, para las mujeres. En sí va a ser en un área, obviamente, cada lugar tiene un área, entonces, va a estar en el área de belleza y perfumería. Esa ya va a ser la rama de promoción. Solamente va a estar también, aparte de ese, va a estar otras ramas de perfumes que también se van ahí creando. Ajá. Digámoslo así, en productos, digamos, de imaginación que estoy ahorita tengo. Ok. Este, el precio va a ser económico para la gente que vaya a quererlo porque la intención del perfume es que va a durar, tiene un servicio duradero, donde sabemos que hay perfumes, tanto de hombre y de mujeres, que duran cierto tiempo o cierto límite. Así es. Que aunque estés todo el día en calle, de repente sales de tu casa muy perfumado y hueles a todos lados donde pasas y ya a cierto tiempo ya no tienes el olor, ya pues, hueles un poquito mal. Sí, 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 no tiene que quede en el olor. Así es, entonces, eso ya va a ser duradero. El precio, como les comento, es, haz algo que puede pagar desde la gente de clase media. Pero especificaste un precio, algo absoluto, por decir, hablando de números. Sí, nada más que ahorita no recuerdo muy bien el... ¿Entre rangos? ¿150, 200, 300? Sí, va a ser de 300 para arriba. Ok. Porque es lo que se tiene que pensar también en la clase de que, digamos, de clase de nivel económico, porque hay ciertos perfumes que sí existen, que son, que duran cierto tiempo o que duran un buen rato o todo el día, pero no todos podemos pagarlo o comprar uno. No, ese es el modo de pensar que yo tenía haciendo ese producto del perfume. Entonces, el precio va a ser hasta que de la clase media puede conseguirlo. También lo pueden conseguir en la página web con un costo de envío también no muy alto. Creo que le puse, creo, de 30 pesos o 20 pesos. No recuerdo muy bien para qué le va a ser un precio exacto. Ok. Entonces, puede ser ese. La plaza de distribución de venta es, como le comentaba, en el sitio web. Nada más, no vas a manejar un... No, no, sí, también va a ser en tiendas comerciales también. ¿Has pensado en alguna específicamente? Pensé en... Bueno, en ese rato, porque fue el primero que se me ocurrió, fue en Walmart. Ok. Y en tiendas de perfumería, ya sea de un lugar céntrico o de una plaza comercial. Ok. Pero también en la página web se va a vender un folleto con los perfumes para que también señoras o jóvenes que quieran tener un negocio pueden ayudar a vender el perfume base a catálogo. Ok. Para que también ellos generen ganancias. Yo lo hice también pensando en mí, pero también pensando en el bolsillo de los demás. Ok. En determinado momento ayudar a la economía. Así es. Y así es como yo referí mi... Todo eso del perfume y todo eso. Ok, correcto. ¿Pensaste en algún eslogan? No. Todavía no. Y sinceramente no puse el eslogan porque no sabía cuál podría ser el adecuado. Solamente no... No, no. Es lo que sí me faltó el eslogan porque no sabía qué tipo de eslogan poner para que se pueda identificar. Ok. El envase por lo que vi creo que sí llegué a ver tu tarea. Sí. Es rosita, ¿no? Sí, es rosita. Porque el color... Eso sí me faltó. El color... Obviamente hay varios colores que pueden definir a la mujer. Pero el que todos casi... Variamente yo pregunté hasta con primas y con mi cuñada y todo eso. Ok. El color que con ellas se identifican es con el color rosa. Ok. Y también para no tener una especificación de cada mes. Por ejemplo, el Día de la Mujer, pues ya no se va a batallar porque el Día de la Mujer es considerado el Día Rosa o el del cáncer o todo eso. Entonces, digamos que ya tenía como que me adelanté también hacia el futuro de si funciona apoyar también a esas campañas. Ok, correcto. ¿Pero el Día de la Mujer no es moda, no? No, sí, pero... No, sí, pero hay varios que sí también lo cantan como también el Día Rosa por el de la mujer también. Aunque lo tienen también con el Día del cáncer. Hay personas que también lo... Bueno, yo conozco gente así que también lo consideran con el Día también rosa por el hecho de que es mujer. Sí, no, de hecho, sí, es correcto. El color que asemejan o que se está identificado en base a la sociedad femenina, la mujer, pues es rosa y el masculino azul. Esos son los que traemos por favor. Sí, hay colores unisex, hoy en día los colores son unisex, no importa, pero sí, socialmente hablando, rosa, mujer, azul, hombre. En esa cuestión sí. Sí, y bueno, eso ya es como que la información que si yo le mandé, solamente si le fallé con el lema o algo, porque no se me ocurría y no quería poner uno que no pueda ser concedible, porque tiene que conseguir con lo que estás haciendo de venta también. Así es, es correcto, así es. Sí, porque en determinado momento es una frase que... El eslogan es una frase que está acentuada, que está recordando y que tiene que estar interlazada con lo que tú quieres proyectar hacia el consumidor final. Así es. Ok, correcto, Yanira, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna cuestión en opinión? Yo, profesor. Sí, adelante. Lo des más. Bueno, a lo que entendí del trabajo, ¿verdad? Era elegir ya... Sí, lo que tú pusiste en tu producto. Ok, un producto ya establecido. Bueno, en este caso, haciendo las comparaciones mediante los puntos que usted nos solicitó, elegí la leche entera Lala. Ok. Bueno, pues ese viene siendo el producto, ya con un precio que se supone que en tiendas de primera mano convencionales es de 22.90. Correcto. Y en la plaza, pues, como mencionabas, diferentes tiendas y algunas promociones que me llamaron mucho la atención, que realmente engaña al consumidor, es en tiendas Oxxo. Ajá. ¿Por qué se destaca la promoción del 2x1 de esta leche entera? Aquí está la imagen. 2x60, que realmente no es ninguna promoción porque ahí ellos están ganando y el consumidor está perdiendo, pues, más efectivo. No, porque son 2x60 y si te vas a una tienda, la tiendita de la esquina, en el mismo Esmar, también en Soriana, en Chedragui, haciendo las comparaciones y en Walmart, o sea, sustentan el mismo cantidad de 22.40 pesos. Ok, entonces sí es mucho más caro en tiendas de compañía en Oxxo, por decir. No, más que como que, pues, se engañan, ¿no? Por la promoción del 2x60. Ah, bueno, pues, sí me conviene. Hacen la comparación y realmente ahí te das cuenta que la leche, si la compras individual, ya te la están vendiendo casi a 40 pesos. Es correcto, así es. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias. Ahí en la cuestión esa, pues, no todo lo que en determinado momento lo que podemos hacer de retroalimentación, no todo en lo que en determinado momento las empresas digan que es promoción, no quiere decir que nos convenga. Muchas veces es promoción para ellos, a lo mejor porque están promocionando su producto, su artículo, pero no quiere decir que tenga un beneficio para nosotros. Bueno, pues, beneficio para ellos, pero no para el consumidor final. En la cuestión del producto, sí, pues, obviamente faltó un poquito abarcar un poquito de más los colores que se utilizan, obviamente, el tipo de envase, este Trapac. Muchas veces en cuestión de leche, si es un envase innovador, porque dentro de esa cuestión también tenemos envases innovadores, hay unos que todavía son abre fácil, que pues, que se le jala la pestañita, o otros que ni eso llega y hay que agarrar un cuchillito, una navajita y obviamente cortar la pestañita. U otros que ya, pues, traen una tapita, una tipo taparrosquita. Entonces, en esa cuestión también hay que verla, hay que contemplarla en cuestión de producto. Los colores a utilizar, la leche entera, con qué colores está más familiarizada. Por lo regular, los empates, pues, casi la mayoría son blancos mezclados con otros colores, dependiendo si es entera, si es deslactosada, deslactosada light, etcétera, etcétera, que ya hay muchas, obviamente, pues, ramificaciones de esa cuestión y también las presentaciones también, litro, litro y medio, medio litro, si es en bolsa o etcétera. Eso todo va agregado a ese producto también. Bien, vi que en una de las cuestiones que me mencionaste, en tu tarea, vi que pusiste una, que la cuestión de una mariposita, también, sin mal no me equivoco, que representa la cuestión de, pues, del ala, una mariposita por ahí en día. Obviamente, pues, el precio queda estipulado, la promoción, dos por uno, que muchas veces a lo mejor en una plaza que es Oxxo, pues, no tiene ninguna reciprocidad en ese aspecto. Entonces, hay que contemplar muchas más otras cosas, de, pues, dentro de un producto también, el producto, promoción, plaza y precio también, cómo se va a distribuir en determinado momento, o dónde se está vendiendo dicho producto también, pues, tiendas departamentales también, en mercade, en cuestiones de, de un mercado detallista, club de precios, también hay lo que denominamos Sistor, que son tiendas de conveniencia, o autoservicios en determinado momento. Entonces, cada canal tiene reciprocidades también, y cada canal maneja diferentes volúmenes, y diferentes estrategias, y diferentes presentaciones en su momento, también, en esa cuestión. Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más de acuerdo a la investigación que realizaron? ¿Qué fue la información que sacaron referente a su producto? Yo creo que entendí más o menos lo que dijeron las compañías. ¿Tu producto, de qué fue, Marco? ¿De Coca-Cola? No, fue sobre crema depiladora. Ok, ¿qué es lo? El producto fue crema depiladora, y en base a las 4 P's, ¿qué fue lo que encontraste? Desde tu punto de vista, obviamente. ¿Qué nos puedes compartir en ese aspecto? Ah, bueno, lo que encontré fue que era un producto semi-accesible, ya que, pues, no todas las personas se depilan con crema. Luego, en cuestión de dinero, lo que estaban ideando, no especifique ahí el precio, eso fue lo que le mencioné antes, no leí como que especificaba un precio, pero lo que yo buscaba es que fuera accesible, ya sea que en consumo individual, o ya es como cuando se compra en caja. Sí. Y ya tercero, en donde es del lugar de venta, y después a lo de la promoción, es de lo que, lugares donde yo pensaba donde se vendía, serían en lugares de farmacéutica, o de cuidado personal, así como en mercados grandes. Ok. Ya ve como, por ejemplo, franquicias como Walmart, Chedra, y eso es como de las grandes, y luego ya en lugar de farmacéutica, como las que tenemos aquí, las Guadalajara, las similares. Ahí es donde lo vistes tú que se comercializa más. Sí, más que nada porque como ya ve la cantidad de cosas de cuidado personal que tienen en esos lugares. Así es. Pues ahí lo tomé como un punto de referencia. Y ya en promoción, lo que yo busqué para la idea en eso, sería el uso de promociones. Ya ve que lo que se promocionaría es en internet similar, que vienen como que dos por uno, o gran oferta de apertura, y eso. Algo similar. Ok. Y eso es en un todo. ¿Va enfocado a qué canal, específicamente? ¿A canal de venta, dice usted? En este caso, sí, ¿a qué canal de venta lo enfocaste? Pero no en cuestión de plaza al consumidor. ¿Checaste esa cuestión? ¿Si directamente es la cuestión de mujer o en otra cuestión? Ah, no. En plaza sí de cliente no lo definí, porque igual conozco a gente que son hombres que también se depilan. Ah, yo me refiero a, en el sentido de canal de venta, pues, no especifiquen en mucho ahí, porque yo lo que dije principalmente fue lo que fue a promoción por internet, porque esa ya la vi más como que a la idea de promocionar el producto, no tanto como que ese fue el medio donde se compraba principalmente. Ok, correcto. Entonces tú lo manejaste a un mercado, pues unisex, no importa esa cuestión. Exacto. Ok, correcto. Muchas gracias, Marco, muy amable. ¿Alguien más, chicos, que tenga otra participación en cuanto a su investigación del producto? Yo, profe. Yo fui la que seleccionó Coca-Cola. Creo que, bueno, ahí el error mío fue que, pues, Coca-Cola como tal es la marca del producto. Ajá. Pero si buscásemos más en específico y nos centráramos en el, en un solo producto, pues, creo que seleccionaría como tal el refresco original, o sea, ese de blanco con rojo que todos conocemos. Ok. En general, pues, Coca-Cola, pues, es esta, creo yo, según, bueno, más bien no creo, es la bebida más gaseosa, más famosa del mundo. Todos la conocemos y está representada, pues, por los colores blanco y rojo. Bueno, es una buena jugada porque el rojo, pues, tiende a ser un color bastante llamativo y si viéramos todas las bebidas en un aparador, sería el primero que nos llamaría la atención, dado el color que está utilizando. Ok. Este, entonces, a grande escala, ese sería el producto. Una bebida gaseosa, refrescante, dulce, que se ha vuelto, pues, en la bebida tradicional que todos podemos observar en nuestras casas, en reuniones, en fiestas, etcétera. En determinado momento, ¿crees que el color de la bebida tiene algo que ver? ¿El color de la bebida? Así es. ¿O se refiere al color del producto del...? El color de la bebida, no del envase, de la bebida en sí. Ah, ok, pues, creo que también tiene que ver mucho por el contraste, tiende a tener un buen contraste tanto el color de la bebida como el color que están utilizando, porque hay una armonía como tal en el producto. Mucho le denomina nada veneno negro, por decir. Pues, es negro, el color de la bebida es negra completamente, más que nada a eso me refiero. Sí, creo que está bien jugado el juego de colores, porque hay una armonía como tal en el producto, que lo hace atractivo a la vista. Entonces, tiende también a resaltar mucho más como tal el nombre del producto. Ok, correcto. ¿Indagaste algo más en cuestión de ese producto específicamente? Eh, pues, bueno, también lo de la otra P, que viene a ser el precio del producto. Ajá. Y, en general, Coca-Cola, pues, su estrategia de precios tiende a ajustarse a los distintos países en los que se consume como tal su producto, que tiende a ser, pues, casi en todo el mundo. Pero, hablando aquí en México en general, pues, tiende a tener un rango que puede ir desde 10 con 50 hasta 45 pesos. Dependiendo de la presentación. Ajá, dependiendo de la presentación, si viene en envase de vidrio, en envase de lata, en envase de plástico, y también, pues, la cantidad del producto como tal. Y también se ajusta su precio a la competencia. En este caso, su competencia directa, que viene a ser Pepsi. Pues, si comparáramos Pepsi con Coca-Cola, Coca-Cola sí tiende a ser un poco más caro como tal. Pero creo que se debe a que se puede dar el lujo de darse un poquito más caro el producto debido a que ella es una marca muy conocida y muy tradicional. Entonces, de hecho, cuando compramos una bebida gaseosa, ya estamos acostumbrados a decir, quiero una Coca, o deme una Coca, o véndame una Coca. Este, ya indirectamente. Aunque, como tal, viene a ser un producto de Coca-Cola. Ok. Y, en cuanto a su plaza o su punto de venta, pues, en general, vemos este producto en cualquier lugar que venda comida o que venda algún tipo de alimento. Puede ir desde tiendas, de la esquina, supermercados, restaurantes, hoteles, bares, etc. En general, el producto está bien posicionado y tiene demasiados puntos de venta. Entonces, su competitividad es bastante fuerte porque su venta es masiva como tal. Está dirigido a todo tipo de público, puesto que tiene una imagen bastante familiar y amigable. Entonces, podemos decir que sus clientes son unisex y de todo rango de edad porque todos consumimos como tal la bebida. Correcto. Es uno de los productos, obviamente, líderes a nivel internacional, pero cambia o se modifican las cuestiones en sus mercados, dependiendo. En México, pues, obviamente, es un producto muy bien aceptado. Yo creo el número uno en cuestión de bebidas carbonizadas. Pero en Estados Unidos, ¿no crees que afecta algo en ese aspecto? ¿No checaste algo? ¿Qué es lo que? ¿Por qué en Estados Unidos no en su momento? A lo mejor no se considera como el número uno. Ahí tiene más mercado Pepsi. Ok, creo que, bueno, cuando chequeé lo de los rangos de precios y eso, lo comparaba mucho con, por ejemplo, países de Asia, en donde, pues, en sí, dado su gastronomía, ellos no tendían a, mientras comían, consumir bebidas gasificadas. Entonces, pues, ahí Coca-Cola no tenía tanto venta, por así decirlo, debido a que en países asiáticos tienden a, mientras comen, a consumir bebidas como agua, té, o cosas así. Entonces, las bebidas tendrían a venderse más al estar asociadas con productos o cadenas americanas, como lo son McDonald's y tal, que sí se tiende a comer con ese tipo de alimentos, este tipo de bebidas. En el caso de Estados Unidos, dado que ellos tienden a tener más competitividad, puesto que hay empresas como Dr. Pepper, tienden a consumir mucho las bebidas en lata. Entonces, hay empresas o marcas que la bebida tiende a ser más barata por el tipo de presentación en la que te la están vendiendo. Entonces, pues, ahí Coca-Cola entra también como que, sí vendo un producto en lata, pero, pues, digamos que no tengo tanta diversidad como la marca que tiende a ser un poco más barata, o que en su caso la podemos observar que te la venden como en plan de presentación de 12 latas y te la llevas como tal. Y, pues, en el caso de Pepsi, pues, creo yo porque Pepsi tiende a promocionarse más con artistas pop, por ejemplo, en el Super Bowl, que está asociado con Pepsi, entonces te vende la marca junto con el evento. Entonces, Coca-Cola, como no tiene a tener ese tipo de publicidad, por eso no está tan asociado con la gente el producto. Ok, ahí hay en ciertos productos y más lo que son, pues, obviamente, consumibles, comida, refrescos, etcétera, etcétera, y uno de ellos es la Coca, no sabe, el sabor varía, no sabe igual la Coca Americana que la Coca Mexicana, ojo con esa situación, no sabe igual. Más que nada por la cuestión química, obviamente, Estados Unidos tienen otras reglamentaciones que impiden que se haga exactamente igual como se realiza en México, entonces, sí varía el sabor de la Coca Americana a comparación de la Coca Mexicana. Una de esas cuestiones, específicamente en la Coca-Cola, en los refrescos. Otra cuestión, por decir, en las cervezas, también varía, varía, si en México varía, nos tomamos, por ejemplo, una, no sé, vamos a poner un ejemplo, una coronita en la frontera, en el norte del país, y nos tomamos una coronita en el centro del país, varía su sabor. Obviamente, en esa cuestión imperan el factor climático, y obviamente la cuestión de cómo esté realizado, el tipo de agua con el que se fabrican los productos, también la base, y obviamente también en determinado momento afecta la reciprocidad, el sabor, y muchas características del producto en determinado momento. Pero efectivamente ahí en la cuestión de la Coca, sí es diferente el sabor, y eso merma también, obviamente, en determinado momento, la predilección del consumo en Estados Unidos, o sea, la predilección del consumo en México. El sabor, más que nada, sí afecta en esa cuestión. Sí, ya por último, pues la promoción de que tiene Coca-Cola para vender su producto, pues tiende a ser mucho los spots televisivos, y pues ahorita ya actualmente, como todas otras, muchas otras marcas, pues a través de redes sociales. Incluso creo que todos estamos familiarizados, porque cuando se acerca la época, por ejemplo, de Navidad, Coca-Cola tiende a lanzar campañas con la imagen de Santa Claus o con la del osito blanco, e incluso en las tiendas podemos observar que tienden a decorar al inicio de la tienda cuando entras, ponen como un pinito de Coca-Cola y lo decoran con un Santa Claus o con un osito con el que te puedes tomar la foto. Entonces como que ya es tradicional de Coca-Cola y en cada Navidad podemos observar que saca tanto anuncios como en las tiendas, saca su producto con esta imagen. Incluso cada año, al igual que otras marcas, saca su producto con un eslogan nuevo. A diferencia de otras marcas que ya tienen un lema establecido que no cambia, pues Coca-Cola no, tiende a cambiarlo cada año. El más famoso es el de comparte la felicidad o destapa la felicidad y tendemos a ver a una persona sonriendo, con una bebida en la mano. El del año pasado, si mal no recuerdo, fue relacionado al tema de pandemia y tal, que decía algo así como para un mundo mejor, para ser más felices, algo así. Es decir, se adaptaba a la situación para poder seguir vendiendo su producto. En general, sus campañas publicitarias tienden a promover felicidad, amigos, alegría, familia. Entonces eso lo hace bastante aceptable para todo el público en general y lo hace bastante competitivo y que sea fácil de vender como tal el producto. Entonces, en ese aspecto, Coca-Cola, podemos decir que no batalla tanto en promocionar su producto porque ya su estrategia está tan bien definida que ya es casi obvio esperar que si llega una temporada como tal de Navidad, ya sabemos que vamos a ver esos anuncios y en las tiendas vamos a ver los productos al inicio. Entonces ya Coca-Cola, en ese aspecto, sí, ya lo tiene tan bien establecido que es fácil de saber qué es lo que va a sacar o cómo nos lo va a dar a vender el producto. Así es. De hecho, sí. De hecho, Coca-Cola está caracterizada por una de las empresas a nivel internacional que en la cuestión de mercadotecnia siempre lo tiene muy presente, siempre se está actualizando. No se casan, no están casados con un eslogan como tal. Van variando, siempre Coca-Cola, toma Coca-Cola, vive Coca-Cola, en familia Coca-Cola, muchas cuestiones. Entonces se van adaptando obviamente a la sociedad, a los medios, siempre vendiendo esa cuestión para ellos de alegría y diversidad en los mercados internacionales. Como lo comentaron también, en la cuestión de... Siempre está innovando también la cuestión de envases, envases, en la cuestión de esquijús, de presentaciones. Obviamente, si algún tipo de producto hoy en día, anteriormente se estaba dejando de hacer envases de vidrio, todo era plastificado, hoy en día se está retomando nuevamente esa cuestión por el apoyo al medio ambiente. Entonces todo eso va repercutiendo a hacer que sea de las empresas número uno a nivel internacional y que su mercado tenga, al fin y al cabo, pues tenga una rentabilidad adecuada que se va representando en la buena, obviamente, adaptación, la buena consumidor final, pues la predilección de ese producto y pues obviamente en las utilidades y la rentabilidad a nivel internacional en ese aspecto. Ok, muchas gracias Carla, muy amable. ¿Alguien más tiene alguna opinión chicos? Ok, aparte de las cuatro P's, en este caso de la mezcla mercadológica, tenemos un modelo también con otros nueve elementos como tal que nos permite también posicionar a nuestro producto en un mercado internacional, obviamente algo muy indispensable son las relaciones públicas con las autoridades también, no podemos sacar un producto que en determinados momentos pues no se ha permitido en algún país, les ponía el ejemplo, por ejemplo, la cuestión de Estados Unidos, no sabe igual a coca, ¿por qué? Porque obviamente hay ciertos químicos que no están permitidos consumiblemente hablando en Estados Unidos a comparación pues de México y pues en Estados Unidos sí se ve mermado el sabor en esa cuestión, entonces hay que estar a la par también con las autoridades. Obviamente las relaciones públicas con la población y el mercado meta al que vamos a identificar o al que vamos a estar especificando nuestro producto, la cuestión de todo lo que engloba nuestro producto también, la promoción que es muy indispensable como hemos visto, promoción, precio, la plaza o distribución, tenemos obviamente pues la gente, el mercado al que vamos a determinar los esfuerzos para que sea un consumismo sustentable, el proceso de producción o el proceso de adecuación de nuestro producto para hacerlo llegar a nuestro mercado, a nuestra gente, y obviamente la cuestión de la evidencia física, estos nueve pues también son en su momento, pueden ir a la par, como vemos algunos dentro de las cuatro P's que son los más representativos en la mercadotecnia, pues estos nueve elementos también podemos contemplar en determinado momento como un segundo modelo que nos permite también posicionar nuestro producto en un mercado competitivo, es decir, la evidencia física, pues de cómo es el producto, a qué sabe en determinado momento, utilizar las muestras, que pues obviamente la muestra, el probarlo, pues el olerlo, el sentirlo, pues obviamente hablan por sí solo en esa cuestión también y son muy importantes. Las cuatro P's son, ahora sí que son lo más indispensable, el objetivo primordial de todas las, dentro de la mezcla mercadológica, pero contemplar también estos nueve elementos que son importantes para posicionar un producto dentro de un mercado o un segmento competitivo también. Tenemos otro modelo que son las tres C's en la cuestión de competencia, compañía y consumidor. Entonces, obviamente podemos en determinado momento todo producto y si no lo hay por el momento que sea un producto innovador, va a haber la cuestión de la competencia. Debemos no esperar a qué es lo que hace nuestra competencia, como muchas empresas, ellas mismas son, muchos dices, yo mismo, mi propia empresa, mi propio producto, soy mi propia competencia. Entonces, siempre van a la vanguardia en esa cuestión, no se esperan a lo que saca, a lo que saquen o a lo que dejen de hacer su competencia, simplemente ellos mismos están innovando en esa cuestión y les da competitividad. Siempre están sacando productos mejores, hablando generalmente de las marcas o de las compañías, número uno a nivel internacional. Entonces, pero siempre hay que tener la competencia, obviamente muy, muy de la mano, el que están haciendo, que están realizando, que están investigando, más que nada. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, pues, una rentabilidad, una estabilidad en cuestión de la compañía, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que dejamos de hacer en su momento como compañía. Muchas veces, muchas empresas utilizan planes o estrategias de otras empresas, utilizan lo mejor, es como un tipo benchmarking, es copiar a lo mejor en determinado momento, pero copian las acciones o las estrategias mejores para brindar y las utilizan o las implementan, las transgreden a su propia compañía para dar mejores resultados también. Entonces, aquí es la cuestión, pues, de seguir innovando, de seguir avanzando en compañía, en productos también, para lograr satisfacer un consumidor final también. Entonces, ver la competencia, ver la ocasión de la compañía y ver las adecuaciones a nuestro consumidor. Recuerden que dentro de esta sociedad, de este mundo globalizado, los gustos van cambiando muy rápidamente, también generado por las mismas empresas, generado también por un mercado internacional. lo vemos más representativamente en la cuestión de la tecnología, la tecnología cambia muy aceleradamente, lo que a lo mejor hoy en día, en este mes, a lo mejor es un dispositivo, un teléfono a la vanguardia, a lo mejor en tres, cuatro meses, ya es obsoleto o ya no nos satisface en sí como un consumidor. Entonces, ver a esa cuestión del mercado, ver esa cuestión social, que es muy indispensable, porque los gustos hoy en día van cambiando y van acelerándose el cambio muy rápidamente. Vivimos en un mundo muy desechable. Lo que ya no nos sirve, obviamente lo desechamos y adquirimos nuevos gustos o nuevos deseos. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Muchas gracias por su participación. Estén pendientes de su claro para cualquier duda, comentario y también para alguna tarea que les esté encarando durante la semana. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Excelente tarde, chicos. Muchas gracias. Muy amables. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Igualmente. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego.